La reina Rania de Jordania De ambas ha sido la joven yahual quien ha acaparado mayor atención entre la prensa. Dos son las razones, será la sucesora de su majestad cuando su hijo ocupe el lugar de su padre en el trono jachemita, y ya comparte joyas con su futura suegra como los lindos pendientes que llevó en su presentación oficial frente a los medios locales e internacionales. Esto nos recuerda a la reina Leticia en su dinámica familiar con la princesa Leonor. Desde hace ya un buen tiempo practican el pase de alhajas de un joyero a otro, demostrando su sintonía y cómpliz. Parece que la reina Rania comienza con buen pie al extender a su guapísima futura nuera algunas prendas de su incalculable colección, porque, como es perfectamente comprensible, la reina Leticia no es la única que tiene acceso a piezas únicas y muy bien valoradas. En todo caso, lo único que separa a una consorte de otra, es que Rania no tiene reparo alguno en iluminar su hermoso rostro con estas magníficas joyas, mientras que la esposa del rey Felipe apuesta al minimalismo y la discreción. Pero el gesto siempre está presente. Mientras Rania se encuentra encantada de compartir sus preciados tesoros de joyería con las nuevas princesas, en España, la reina Leticia también transmite a Leonor esta hermosa costumbre que incluso se ha extendido hasta la ropa. ¿Cuántas veces no hemos visto a la heredera lucir alguna chaqueta o vestido de la monarca? Amén de los hermosos pendientes dorados con relieve tipo bambú que estrenó la joven Royal en los premios Princesa de Austrias y que luego la reina Leticia usó en inagotables ocasiones. Hay ciertas versiones sobre quién de las dos estrenó el par primero. Se dice que realmente fue la soberana en su primera visita a Cuba, pero es un tanto difícil de saber. Lo importante es que Leonor parece tener acceso y... No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.